La alfombra mágica de Carlos y Andrés. El descubrimiento. Carlos y Andrés, dos hermanos huérfanos, vivían en la humilde ciudad de Villa Miseria. Desde muy pequeños, habían aprendido a valerse por sí mismos, ya que su situación económica era muy precaria. Sus días consistían en buscar comida y luchar contra la adversidad que se cernía sobre ellos. Un caluroso día de verano, mientras exploraban las calles de Villa Miseria, los hermanos decidieron adentrarse en un viejo almacén abandonado en busca de algo que pudiera aliviar su constante hambre. Entre montones de objetos polvorientos, Carlos notó algo peculiar, una alfombra de colores vibrantes escondida en un rincón oscuro. ¡Mira, Andrés! exclamó Carlos, señalando el descubrimiento. ¡Es una alfombra mágica! Andrés se acercó con curiosidad y observó la alfombra con asombro. Estaba tejida con hilos brillantes que parecían emitir destellos de luz. Sus bordes estaban adornados con patrones intrincados y sus colores eran tan intensos que daban la impresión de cobrar vida. No puede ser cierto, Carlos. Las alfombras mágicas solo existen en los cuentos de hadas, dijo Andrés, sin poder apartar la mirada de la maravillosa alfombra. Sin embargo, movidos por la esperanza y la intriga, los hermanos decidieron probar si la alfombra realmente tenía poderes mágicos. Carlos dio un paso adelante y pisó con cautela la superficie de la alfombra. Para su sorpresa, esta no solo era suave, sino que también comenzó a levitar lentamente en el aire, llevándolo consigo. Andrés, ven. Es increíble. Gritó Carlos, extendiendo la mano hacia su hermano. Andrés, emocionado pero un poco escéptico, decidió confiar en su hermano y subirse a la mágica alfombra. Al instante, esta se elevó en el aire, flotando con gracia y llenando la habitación con un resplandor místico. Los hermanos se aferraron el uno al otro, sintiendo la brisa suave acariciar sus rostros mientras la alfombra los llevaba fuera del viejo almacén. Atravesaron el techo y se elevaron hacia el cielo azul, dejando atrás la pobreza y la tristeza de Villa Miseria. Mientras flotaban en su mágico viaje, la alfombra mágica comenzó a esparcir color a su paso. Los colores vibrantes llenaron el cielo, creando un espectáculo maravilloso que dejó a los hermanos sin palabras. Era como si el mundo estuviera despertando a su alrededor, mostrándoles la belleza que habían olvidado. Después de un largo y emocionante vuelo, la alfombra finalmente descendió suavemente en un lugar desconocido. Carlos y Andrés se miraron, llenos de asombro y gratitud por la inesperada aventura que habían experimentado. Hermano, esto es increíble. Nunca imaginé que algo así podría pasar, dijo Andrés, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de emoción y determinación. Esta alfombra mágica es nuestro tesoro, Andrés. Nos ayudará a encontrar comida y, tal vez, algo más. Vamos a hacer de este viaje la oportunidad de cambiar nuestras vidas para siempre. Con renovada esperanza, los hermanos se pusieron de pie y se adentraron en el lugar desconocido, confiando en que la manta mágica los guiaría en su búsqueda de un futuro mejor. Un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Carlos y Andrés caminaron juntos, siguiendo los destellos de color que la alfombra mágica dejaba a su paso. Pronto llegaron a un hermoso prado lleno de flores de todos los colores imaginables. El aire estaba impregnado de un dulce aroma y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. En medio del prado, vieron a una joven pareja, Laura y Eduardo, que se abrazaban amorosamente mientras admiraban el paisaje. Al acercarse, Carlos y Andrés notaron que ambos parecían tristes y preocupados. Disculpen, ¿necesitan ayuda? Preguntó Carlos con gentileza. Laura y Eduardo se sobresaltaron al ver a los hermanos, pero pronto se dieron cuenta de que estos venían acompañados de la manta mágica. Nuestro amor está en peligro. La temible banda de la desesperanza quiere separarnos. No sabemos qué hacer, dijo Eduardo, mirando a Laura con tristeza. Carlos y Andrés intercambiaron una mirada decidida. ¿Sabían que tenían que ayudar a Laura y Eduardo y que la manta mágica estaba destinada a proteger el amor y la felicidad? No se preocupen. La manta mágica está aquí para ayudar. Exclamó Andrés con confianza. Los hermanos, junto con Laura y Eduardo, se subieron a la manta mágica y se elevaron en el aire. Guiados por la intuición de la alfombra, volaron hacia el escondite de la banda de la desesperanza. Al llegar, se encontraron con un grupo de malvados criminales que reían y planeaban separar a Laura y Eduardo. Sin dudarlo, Carlos y Andrés utilizaron sus poderes mágicos latentes para enfrentar a los delincuentes y desbaratar sus planes. Con la ayuda de la manta mágica, los hermanos lograron dispersar a la banda y salvar a Laura y Eduardo de un destino sombrío. La pareja estaba profundamente agradecida y se abrazaron a Carlos y Andrés con cariño. No podemos expresar con palabras lo agradecidos que estamos. Ustedes han salvado nuestro amor y nuestras vidas, dijo Laura, con lágrimas de felicidad en los ojos. Impresionados por la valentía y el amor desinteresado de los hermanos, Laura y Eduardo les ofrecieron algo que los hermanos nunca habían tenido antes, un hogar y una familia. Carlos y Andrés aceptaron la generosa oferta y se instalaron en una hermosa casa junto a la playa. Allí, rodeados de amor y cuidado, comenzaron una nueva vida llena de oportunidades y esperanza. La manta mágica, convertida en un símbolo de su conexión especial, los acompañaría en todas sus aventuras futuras. A lo largo de los años, Carlos y Andrés continuaron explorando tierras exóticas y desconocidas con su manta mágica. Aprendieron valiosas lecciones sobre amistad, lealtad y el poder de la imaginación. Se dieron cuenta de que la verdadera magia no radicaba en la alfombra, sino en el amor y la conexión que compartían como hermanos y con sus seres queridos. Y así, la historia de Carlos y Andrés, la manta mágica y el poder del amor llega a su fin. Pero su legado perdurará en los corazones de aquellos que escuchen su historia, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la magia siempre puede encontrarse si se busca con el corazón. Gracias por ver el video.